Música Hola hola mis chicas, como están? Espero que se encuentren bien, muchísimas gracias por acompañarme una vez más Aquí les traigo este nuevo diseño que les vengo a compartir, muy muy padre en tonos negros como ustedes vieron en la foto de portada del video Es un diseño muy padre que hace tiempo me trajo una clienta chicas, pero a la mera hora que llegó pues decidió hacerse otro diseño Y la verdad que me encantó ese diseño desde que la clienta me mandó la foto Y pues bueno ya tenía rato que no les traía diseños en tono negro Así que pues bueno yo pienso que las uñas en tono negro siempre van a ser elegantes y bien bonitas Este a mi me gustan mucho las uñas en tono negro chicas también Y pues bueno es un diseño muy muy padre Este que me gustó y pues bueno viene en acabado mate Y vamos a estar haciendo pues un animal print ahí más o menos Y va a llevar uno que otro cristal Estoy utilizando mi pincel número 12 de la marca Beauty Concepts Y el acrílico también Todo lo que estoy ocupando chicas es pues de la misma marca Y pues bueno como ven las uñas este pues ya las tenía aplicadas Y aquí ya estoy aplicando lo que es el acrílico cristal Porque en estas dos uñas que van en tono negro yo las voy a estar esmaltando con gel De la marca Mia Secret Entonces a estas dos uñas pues ya les estoy dando el grosor adecuado Y pues una vez que estén ya bien limadas y pulidas pues ya empiezo a aplicar lo que es el gel Siento que es una forma muy rápida muy fácil de hacer este unas uñas Que pues muchas veces la clienta te trae el tono unas uñas en tono negro Y pues bueno esta es una una opción muy fácil y rápido de esmaltarlas con gel Y pues bueno aquí pues estoy aplicando el acrílico dándoles el grosor adecuado Y pues bueno chicas como ven este aquí se me olvidó en estas dos uñas Iban este acrílico primero pero yo apliqué el acrílico cristal O sea que se me olvidó porque pues iba a aplicar este acrílico Como ven es un acrílico muy padre bien bonito de la marca Beauty Concepts Y lo iba a encapsular Cosa que ay no casi me da el patatus porque pues ya había secado el acrílico y todo Entonces lo que hice fue pues esmaltar la uña Hagan de cuenta que vamos a estarla esmaltando como por ejemplo la técnica rusa Y pues la técnica rusa es así como un esmaltado en las uñas pero con acrílico Y en acabado mate Entonces chicas eso fue lo que pues lo que hice aquí en las uñas Porque pues yo quería encapsular este acrílico pero pues bueno ya había aplicado el acrílico cristal Y pues bueno miren queda bien fácil este bien rápido pero como les digo me hubiera gustado encapsularlo Y pues hay que aplicar una capita muy muy delgadita chicas porque si no nos va a quedar muy muy grueso esa parte Y pues bueno Este acrílico me gustó bastante ya que tiene bastantes como unos mini glitters bien chiquititos Que muy apenas se miran Se ve muy padre y en acabado mate Ahorita ya lo van a ver como se ve ya seco el acrílico Se ve bien bien padre y es de la marca Beauty Concepts Ahí les mostré el nombre de este acrílico Está bien bonito chicas Miren que bonito se ve Este es miren Aquí se los muestro ya mejor y miren que bonito brilla Y pues bueno chicas ya este pues una vez terminado ese paso voy a pasar a esmaltar las uñas Que aquí les estoy mostrando Este gel de Mia Secret chicas es mi favorito como para hacer este tipo de Pues según es para hacer trazos en las uñas para dibujar Pero pues yo lo utilizo para esmaltar toda la uña Miren que bonito queda Me encanta porque pues es un gel muy Muy no es es muy espesito No está muy aguado y cubre a la primera Usando bien poquito gel Yo tengo bastante con este gel Es un poco carito Pero bueno a mí el mío ya se me está acabando Este pero con lo poquito que tiene ahí Alcanza muy muy bien Entonces estas uñas y la uña del dedo gordito la vamos a estar dejando así en tono negro Y una vez este pues curadas en lámpara salen así Yo limpio un poquito con alcohol por eso es que la uña se ve así Así que pues bueno Aquí en las uñas pues ya voy a empezar a lo que es la decoración Y con este pincelito así de goma voy a estar haciendo las manchitas del animal print Lo voy a estar haciendo así indistintamente ya que pues el animal print no tiene forma en las manchitas Y pues ahí este Me sirve mucho que no soy muy buena para pues los dibujos en las uñas Y pues ahí las manchitas como van Así que pues bueno metemos a curar la lámpara Ahí les mostré también el nombre del gel Metemos a curar la lámpara Y una vez que sale curado el gel cafecito que aplicamos Pues empiezo a aplicar el gel negro haciendo las manchitas No me gustó como quedaba con este pincel Entonces tuve que cambiarlo por este mismo Se me hizo más fácil con este Y así lo vamos a estar haciendo chicas Y una vez que terminamos las rayitas estas Pues voy a empezar a marcar otras manchitas Que van entre estas manchitas que estamos aquí haciendo Este también miren así Unas manchitas que pues no tienen forma Y pues ahí podemos aplicar una que otra La verdad que me encantó mucho el diseño chicas Desde que lo vi me encantó Me gustó mucho Me hubiera gustado este Atinarle más a la forma de las uñas que van en tono negro Este ya que iban como casi casi En estileto estas uñas Las uñas coffee Las uñas que van en tono negro Y van como que más curiaditas Como tipo valerina algo así Pero bueno a mi la verdad me encantó el diseño Este diseño va a ir en acabado mate Pero pues ustedes lo pueden hacer en acabado brilloso Pero como ustedes saben Pues a mi cuando voy a recrear un diseño Me gusta pues recrearlo casi casi Como o lo más parecido posible a la foto original Este y pues bueno Pero ya es decisión de ustedes Si lo gustan en acabado brilloso Siento que en mate quedó perfecto chicas Así que pues bueno Espero que les haya gustado este diseño Este aquí ya nada más aplicamos el gel Metemos a curar la lámpara Y las uñas van a salir completamente mate Y una vez que salen mate Voy a utilizar mi pegamento de Sulais Nails Y voy a aplicar aquí uno que otro cristal Swarovski Y pues más o menos me estoy guiando en la foto Ahí estoy viendo como es que van a acomodar los cristales Y pues bueno Yo creo que las dejo con el video Con el diseño final chicas Esperando que les llegue a gustar Tanto como a mi A mi la verdad me encantó Y pues bueno Ahí déjenme saber que les pareció Y pues bueno mis hermosas Cuídense mucho Dios me las bendiga a cada una de ustedes Y pues bueno Nos vemos a la próxima Con otro diseñito más Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.